En Ecuador se vivió una intensa jornada de manifestaciones en contra del presidente Rafael Correa. Veinte policías resultaron heridos y hubo varios detenidos. Los manifestantes se enfrentaron con puños y palos a la policía cuando intentaron romper un cerco en dirección a la sede de gobierno en el centro de Quito. Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos. En otras regiones del país también se presentaron desórdenes. Correa advirtió que no se someterá al chantaje de sus adversarios. Y hoy hemos supuestamente enfrentado marcha, levantamiento, paros y Quito, la patria me lo ha sentido. Porque los millones de ecuatorianos han trabajado aún con mucho más ahínco, con mucho más amor por la patria nueva. Gracias a Ecuador querido.